Le comento un poquito esto de la asociación, se conformó debido a la necesidad de la inseguridad que hay en el pueblo, entonces formamos una sesión con todos los presidentes en la cual se sacó una directiva para las necesidades que hay sobre lo que es el pueblo, el cantón. Al inicio cuando nos reunimos los presidentes, eso venimos desde junio con el tema de la seguridad, recordándoles que los patrulleros estaban sin repuestos, sin baterías, sin algunos implementos más, y por iniciativa del jefe político comisario en reunión con Manolo, que estaba en ese momento como representante de barrios, nos llamaron a una reunión por fin de colaborar, algunos barrios hemos colaborado para que se muevan los patrulleros, porque en ese momento, si recordamos, este tema de seguridad ya está un tiempo atrás. En las cuales hemos estado realizando las actividades que son gestiones de botón de auxilio, los chat comunitarios, barriales, reuniones y charlas en los barrios, con el jefe político, con la policía, con la alcaldía. También por ese tiempo hubo también los interbarriales, y al tener ya una asociación con Inicio, creo que hemos visto resultados de que el apoyo a la iniciativa del licenciado Murillo, que le agradecemos bastante por su iniciativa, de realizar este campeonato interbarrial, que nos ayudó a fortalecer, en caso también posible de mi barrio, San Juan, nos fortaleció en unirnos un poco más con la juventud, que estaba un poco dispersa en el barrio. La asociación está conformada por todos los barrios, que al principio estábamos todos unidos, pero empezó un poquito a barrios, a presidentes, a no asistir, pero... Tenemos un problema grave a nivel de presidentes, es que a veces las presidencias se eligen con pocas personas, no tiene el suficiente respaldo. La gente escucha elección de directiva de barrios y no llega a las reuniones. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos por el momento esta asociación, pero que a mi parecer fuera bueno tratar de continuar y que se legalice para poder seguir trabajando por lo que es el bien del pueblo. Como era, apenas estábamos iniciando, pusimos el compromiso de seis meses, primero de acabar algo. Tal vez no lo hemos hecho muy público, como comentaba, todo este tema de organización, porque no queríamos caer en que es solo hacer ruido y no hacer nada. Más bien, al contrario, ya hemos logrado, gracias al apoyo de las autoridades, tanto de entrantes y salientes municipales como de autoridades políticas. Seguir ahora mismo, se va a cambiar ya la directiva de esto de la asociación, entonces fuera bueno que se siga manteniendo esta asociación, porque sí se está trabajando, sí hay compromiso. Sí es que nos falta bastante como organizaciones, pero uno se empieza a ilusionar, tanto a nivel deportivo, a nivel social, a nivel de... de que es importante la asociación para defender tanto los derechos ciudadanos como la organización y que los barrios no se sientan desprotegidos y aún los presidentes. Bueno, esta asociación surge por el compromiso que tuvimos de estar como federación, creo que no se han tocado esos papeles todos sobre ya muchos años, entonces no sabemos cómo mismo está... La federación tenemos entendido que es más o menos con varios federados hace... disculpen el tiempo, debe ser más de 14 años, pero es un trámite que hay que moverlo, pero primero fortalezcamos la asociación para que desde ahí la asociación decida. Pensamos que para fines de junio hacer una reunión ya entre los presidentes de barrio, uno para entregar todos los informes como directiva y que se elija ya una nueva directiva de barrios. ¡Suscríbete al canal!